Desde las 5 de la mañana comenzaron a funcionar los camiones que trasladarán a las personas que cuentan con boleto rojo, el llamado punto en que se oficiará la misa. En realidad es poca la afluencia que se está viendo para los más de 50 camiones disponibles que están en el estacionamiento del estadio Juárez Vive. Se le pide a las personas que acudan por el lado del eje vial, los dejen allí y desde ese punto serán trasladados a la misa.